Vamos a hablar de la hoja de ruta, un término que usó Mauricio Macri en su convocatoria al diálogo de ayer para marcar que, bueno, lo que es natural, las hojas de ruta apuntan al futuro, a un viaje que vas a hacer. El viaje de vuelta repetís el mismo trayecto. Pero no te dicen el camino. Exactamente, yo te diría. Vos tenés el horizonte, pero el camino hay que discutirlo. Y usando esta misma metáfora te diría que con el destino, yo creo que van a encontrar poca gente que diga que no está de acuerdo con eliminar la inflación, la pobreza, el déficit fiscal, mejorar, crear empleos, también para reducir la pobreza. Achicar la burocracia. Achicar la burocracia. Aumentar la inversión. Claro, reforzar el sistema republicano, que recordemos tiene tres poderes, sin coronita para algunos, como el Poder Judicial, eliminar regímenes de privilegio, tanto laborales como previsionales. Y bueno, yo creo que ahí, y ese ahora o nunca, como diciendo, bueno, este es el momento de hacerlo, porque a mí me votó una mayoría relativa, del 41% del electorado, para, con este mandato, hacer cambios a futuro en vez de estar echándonos las culpas del pasado. A grandes rasgos, esta fue la estructura de esta convocatoria de Mauricio Macri, a ser del Centro Cultural Kirchner. Y te diría, Hugo, que también usó varios conceptos tabúes en el vocabulario político, o al menos cosas que no escuchábamos de hace 15, 20 años, ¿no?, como hablar de exceso de personal en reparticiones públicas, de la necesidad de austeridad y transparencia en el Estado. Ya habíamos hablado del tema de los jueces. Dijo que no podía haber empresarios que lucren con el pago de sobornos, con cartelizaciones o falta de competencia, y que lo único no negociable es que el Estado gaste más de lo que recaude, algo que no se da hoy en día, ni a nivel nacional, ni en muchas provincias, ni en muchos municipios. Esta, de por sí, es una de las tareas más grandes que hay por delante. Y vamos a repasar esos tres ejes, uno por uno, para ver dónde estamos parados hoy y qué puede ocurrir teniendo en cuenta que esto es, estamos en el punto de partida de esa hoja de ruta, que va a tener un recorrido necesario, una primera etapa y fundamental, en el diálogo con los gobernadores de la semana que viene y después en el Congreso con la nueva composición surgida de las elecciones de hace 10 días y que, donde el oficialismo no tiene mayoría. Vamos al primer eje. Responsabilidad fiscal, inflación e impuestos. Ahí es quizá donde más se trabajó hasta ahora, pero que es la que resulta más compleja. Aparte hay como un doble juego del gobierno. Por un lado, Macri habló ayer de los grandes lineamientos, el destino de todos estos cambios. Pero por cuerda separada, desde el gobierno se dejan trascender algunos instrumentos. Por eso estamos hablando del impuesto de cómo podría ser una reforma laboral, de aumentos muy graduales de tarifas, del cambio del régimen, del cálculo de la movilidad jubilatoria, y que todavía no están oficialmente comunicados, pero que quizá hasta pueden ser como prendas de negociación y ahí no se da lo que dijo Macri, que esto es lo mínimo que se necesita, sino tal vez la hipótesis de máxima para después intercambiar en la negociación. ¿Cuál es el problema de la reforma de la ley de responsabilidad fiscal? Es que, decíamos antes, una encuesta muestra que el 70% de los argentinos pide que le bajen los impuestos. Pero no puede bajar impuestos si no bajas el gasto y si no bajas el gasto aumentas el déficit fiscal, con lo cual aumenta la deuda. Esto es como resolver la cuadratura del círculo. Por eso, la reforma tributaria que esta tarde, que creo que se va a dar por etapas, no va a haber un solo proyecto ómnibus, sino distintos elementos que se van a ir surgiendo de las negociaciones, apunta... Nosotros siempre dijimos que había que bajar las expectativas, porque siempre se dijo desde el comienzo que iba a ser neutra. O sea, que si baja un impuesto porque sube otro. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? En una pista son los presupuestos de la provincia de Buenos Aires y la capital. Bajan un poquitito, casi marginalmente, el impuesto a los ingresos brutos, pero aumentan el ABL y el impuesto inmobiliario, o sea, impuestos al patrimonio. Ahora se puede agregar el de la renta financiera, no sé si para limarlo después un poquito o usarlo como prenda de negociación por otras cosas. Y Macri dijo ayer que va a haber que buscar una nueva relación entre nación y provincias y a trabajar en conjunto por las obras de infraestructura. Ahí puede estar una de las claves para que esta frazada corta, bueno, a las provincias se les cubran inversiones que hoy forman parte del gasto nacional y eso no hablemos del tema del reclamo bonaerense por el fondo del conurbano, que altera toda la coparticipación. Un parrafito, Hugo, a esto del cálculo de la movilidad jubilatoria, yo creo que el gobierno está presentando la mitad del billete. ¿Qué dice? En vez de ajustarla semestralmente, la vamos a ajustar cada trimestre y la vamos a indexar por la inflación. No lo dice, pero incluso se puede pensar en una cláusula gatillo. ¿Cómo es el régimen hasta ahora? Se ajusta semestralmente, pero por un coeficiente que surge de la recaudación de impuestos y de aportes patronales. Esto fue ruinoso en el 2016 porque los jubilados, la recaudación se cayó y el ajuste iba a ser una recaudación que estaba por debajo de la inflación. Pero ahora el gobierno piensa que el año que viene va a ser diferente porque este año está mejorando la recaudación de impuestos y de aportes y esto va a hacer que el gasto previsional crezca por encima de la inflación. Esta es la parte que no se dice. Pero acordate que el año pasado, creo que fue a principios de este año, el gobierno quiso hacer como un redondeo y tuvo que dar marcha atrás por la oposición que hay. Esto es una parte. Agregale los regímenes de jubilación provinciales. Hay provincias donde un juez jubilado o exfuncionario ganan 120.000 pesos de jubilación y esto sale de fondos nacionales, lo cual genera una inequidad tremenda con jubilados que cobran 7.000 pesos. Así que este capítulo es el central. El resto, lo de favorecer el empleo privado, es sujeto a negociación con sindicatos donde las cúpulas se han mantenido bastante moderadas. Entonces creo que la prenda de negociación van a ser, como siempre hubo, los fondos de las obras sociales. O sea, Macri llamáticamente dijo que el 40% de las obras sociales cubre el 70% de los trabajadores, con lo cual hay muchas que no tienen sentido, algo así. Y me parece que por ahí pasa la cosa. Y después, de reforma judicial, creo que, bueno, salió un adelanto ajeno al gobierno, aunque creo que tuvo bastante que ver en la negociación previa con la renuncia de Gil Caruó, que va a facilitar a partir del año que viene la despolitización de los fiscales. Ahora, de ahí a que el sistema judicial se reforme en las formas y en el fondo, que los fallos no surjan 10 años después, especialmente en la justicia federal, o más tiempo, ahí falta un trecho más largo. Creo que para entender esta etapa, que algunos le pusieron un nombre demasiado popazo o demasiado gastado en la Argentina como fundacional, porque se usó tantas veces que ya está medio devaluado, me parece que hay que entenderlo como que los resultados van a surgir como en el ajedrez, después de muchas movidas, cambios, enroques, etcétera, y no con la ansiedad que los argentinos le ponemos al fútbol, donde si hay un empate, bueno, hasta las definiciones surgen por penales en el mismo momento. Me parece que hay que cambiar la óptica en ese sentido.